¡Suscríbete al canal! Por ejemplo, si subo al cocinero me da, creo que, focus, si subo al caballero me da defensa, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces hay que farmear mucho con lo que veo, hay que farmear un montón ¿Quién es el del escudo, por cierto? Vámonos No voy a comprar nada Me voy a ir así tal cual, ¿vale? Que dejamos el personaje preparadito para la siguiente run Después, hay un secreto antes del boss de los esqueletos Donde las ruedas, me lo comentó uno de vosotros, ¿vale? Para poder aumentar el daño que le hacemos Porque es que le hago muy poco, tío A ver, yo voy a volver a intentar, quiero buscar el secreto ese ¡Coño! ¡No! ¡Agerier! Y ya vemos cómo nos buscamos la vida Voy a limpiarlo todo, ¿vale? Que ya el castillo, yo creo que me lo rusheo ya Ya el castillo este, yo creo que me lo rusheo ¡Uf! Me la he jugado ahí, ¿eh? Que flipas, además Vale, reliquia 20% más de daño, enemigos que tengan un estatus Eh... un efecto de estatus Lo que pasa es que este personaje no aplica ningún tipo de efecto de estatus, ¿no? ¿Cómo? Explosion, no, amigos, friends ¿Y esto qué es? Advertar enemigos tiene una buena probabilidad Creo que ninguna de estas dos reliquias me vale, ¿verdad? Voy a dejarlas ahí O sea, voy a coger reliquias pensando en... En los enemigos, en los bosses, ¿vale? No en los enemigos, porque los enemigos ya... Los del castillo este me los rusheo un poco Quiero coger reliquias pensando en los bosses Ese de 20% más de daño, enemigos con efectos de estatus me vendría muy bien Si el personaje aplicase algún tipo de efecto de estatus Como el cocinero que aplica quemar Pero como no tengo ningún tipo de efecto de estatus Lloro Buah Tendría que haber pulsado ahí la... La... Esto Ah, este es el del escudo, coño Uf Claro, el del escudo es este, ¿no? Uf, chaval, como rusheo Vámonos Voy a intentar ir rápido Bueno Voy a intentar ir bien ¿Esto qué hace? Ah, vale Oye, no está mal eso, eh Claro, hay que subir a los diferentes personas... ¿Cuál es el nivel máximo? He pulsado bloquear Y he perdido Qué pena, he pulsado el bloqueo Porque no lo he pulsado al momento exacto para hacer el bloqueo perfecto Ah Tiene que haber tirado la... La explosión e irme Bueno, no pasa nada, coño ¿Ves? Si ese es un bloqueo perfecto, le bloqueas todo el daño Hay que jugar bastante con eso, ¿no? Buenas, Heria Ah, otra cosa que me debería quitar O cambiar para el boss Es la... La runa de vampirismo, ¿verdad? O sea, no me vale de nada contra el boss ¡Uhú! Me acabo de jugar O sea, literalmente no me vale de nada El vampirismo Contra el boss ¿What? ¿Me ha dado? ¿En serio? ¿Me ha disparado? Le ha dado tiempo Cerdo opresor Ahí no puedo ir No quiero Dios, tío Dos enemigos dorados, ¿sabes? Muérete, bobo Bueno, por ahí tiene que estar la manzana, ¿vale? Nice Re nice Ahí va ¡Oh! ¡Qué mal calculado el ataque! Buen rusheo, ¿no? ¿Qué me queda? Me quedo una habitación por allí Y poco más Bueno, y otra por la izquierda Que acabo de ver ¡Coño! ¡Uf! Me he confiado, ¿eh? Bueno, si palmo hacemos otra run No pasa nada Al menos con este voy ganando más experiencia Vale, ¿qué es esto? Cosmic Inside No lo sé Y esto Deserrated Handles Bar Game Esto suena a daño, ¿eh? A ver ¡Hostias! Realiza y recibe 100% más de daño Bueno O sea, mete unos castañazos guapos, ¿no? Pero Efectivamente ¡Joder! Me acaban de calentar la cara En un segundo Bueno, si muero no pasa nada, tío Creo que subiremos el nivel del personaje, ¿eh? Hacemos otra run y ya está Esta es la zona nueva La zona nueva conecta por dos lados distintos Conecta por dos lugares diferentes, tío Bueno, voy a entrar aquí Bastante extraño, ¿no? Lo que voy a hacer es Si muero Ya la siguiente la hago directa, ¿vale? Directa a la nueva zona Voy a tener que hacer run Fuera de cámara, ¿no? Para 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 aleviar al personaje Wow, orito Derrota a todos los enemigos Uf Esto va a ser feo, ¿no? Bueno, con el daño aumentado este Con el daño aumentado los esmurfeo Maravilloso ¿Esto qué es? Una runa, ¿no? Soul Steel Recupera vida por cada enemigo derrotado Escala con inteligencia Uf Esta es mucho mejor Que robo de vida, ¿no? Esa debe ser mucho mejor Que la de robo de vida Por cierto, ¿puedo aumentar La cantidad de runas Que me puedo poner? ¿Se puede aumentar En la cantidad de runas? Sí, ¿no? Creo que era con resolve Vaya, hostias, pego, ¿eh? Uf Es que ese ataque es muy rápido No me arriesgo coger eso, ¿eh? Cuidado, cañón Cuidado ahí Que me disparan ¡No! ¡No! ¡Qué fail, tío! ¡Qué fail por mi parte, tío! Hacer el dash ese Bueno, tengo dos mil y pico de oro A ver, morir ahora tampoco es tan mal ¡Mierda! Morir ahora no es malo ¿Subiré nivel? Sí, ¿no? Peso más diez Vale, peso más diez está bien Porque me permite equipar más cosas, ¿verdad? Vale, vamos a ir con el bárbaro Lightning Storm Voy a ir con el bárbaro Que tiene mucha vida y hace bastante daño, ¿eh? Incrementa la capacidad de peso Incrementa también Daño, daño Puedo subirme defensa Defensa es worth Para reducir el daño recibido, ¿verdad? Incrementa la capacidad de peso de la runa Igual puedo equiparme más runas, ¿eh? Pero me he quedado sin oro No puedo comprarla Esta No puedo comprarla, ¿vale? Siete cincuenta No importa Vale, vamos directos al boss, ¿vale? Level cuarenta y ocho Soy ya Ciento ochenta y seis por ciento de resolve Espérate No me gusta mucho el ataque este Circular que haces cuando estás en el aire Pero bueno Destigia... No, era aquí Vale, vamos a probar A ver qué tal nos va contra el boss ahora Por cierto, los insights Que son las cosas que te aumentan el daño contra el boss Derrota los estuarios para abrir la puerta dorada Eso es el final, supongo Mira, hiding secrets Hiding chambers He ocultado no sé qué En la torre de la luz Pero yo no tengo el insight De las ruedas ese Dice no sé qué De la torre de la luz Contra... Lejos del muro Entre el quinto y sexto Linterna Hay una puerta secreta No sé Espera aquí, bobo Que te lo explico ¿Qué hay abajo? Vale Espera que se vaya el fuego ese Coño ¿Vienes? Vale ¿Esto qué hace, por cierto? Ah, la tiro sobre mí ¿Y eso allí, tío? Ah, tendría que saltar Uh, igual tendría que saltar aquí, ¿no? Para poder llegar allá arriba Buah, está muy alto eso, ¿no? Ahí no se puede llegar Ah, mira, por aquí ¡Uy, va! Guarding... Weapon Un arma nueva, chavales Arma nueva Let's go Buena Va, está tope de vida Va, está tope de vida Saltas, ¿o qué? Vale Vale Cuidado con esto, ¿eh? Vale Mira Ah, vale Aquí está todo el set Aquí puedes encontrarte todo el set Cuidado Ingenier Bueno, dos piezas está bien, ¿no? Uh Hostia, eso es un cañón tocho, ¿eh? ¿Cómo lo hago? Vale 10.000 de ikucha, ¿vale? Increíble Dispara Vale Aquí puede que hay un secreto Vale Vale, no solo es dinero Vale, llegamos Supuestamente por aquí hay como un secreto Ah Muchas gracias que me lo ha dicho, ¿eh? RB Muchas gracias que me lo ha dicho ¿Pero cómo sabéis esto, tío? ¿Cómo sabéis esto? The black roots won't stop growing Las... Las raíces negras no dejan de crecer Van a aplastarme Why did I leave my weapon by the door? Algo viene 15% de daño Contra Las bestias estas ¿Cómo sabéis esto, tío? 15% de daño 15% de daño Contra ellos 15% no es mucho Pero está Está muy bien, ¿vale? Es mejor que Mejor que el daño que ya les hago Chicos, sois listísimos, ¿eh? Vale Por ahí no puedo ir, ¿no? Esto está cerrado Vámonos A ver, tengo un montonazo de vida Vale Cuidado Bueno, es que sí me aparece ahí Joder Joder, tío Tengo que deshacerme de uno, ¿eh? ¡No! Mierda, tío ¡Joder! Y me da, tío Mierda Es que son muy difíciles dos, tío Dos son muy difíciles Te desesperas mucho, ¿eh? En cuanto uno empieza a saltar Te tira... Yo me desespero muchísimo Voy a volver a intentar, ¿vale? Yo me desespero demasiado No tengo nada para comprar 500% capacidad mágica 50% 50% de vida No, no puedo ir con 50% de vida, ¿eh? Pero bueno, puedo llevar la espada Aunque pierdo Pierdo el... ¿No tengo el Unity? ¿Por qué no tengo el Unity? Ah, que se me ha quitado el casco ¿Por qué se me ha quitado el casco, tío? Esto me da más vitalidad No mucho más Pero me da un poco más 900 Hay la espada Ah, que esto no se me guardó 18 de armadura Pero 200 de vida es muy poco, tío Bueno He estado a punto, ¿eh? He estado a punto de matar uno Si matas uno Yo creo que se facilita mucho, tío Es que se facilita mucho Y se mató a uno Los poderes no me ayudaban tampoco Yo creo, ¿eh? Genial, coño de la puta madre Bueno, tampoco conseguí ni una sola reliquia Como no exploré esto Compensará Joder, tío Bueno, espérate Compensará, busca reliquias Bueno, es la gracia, ¿no? Busca reliquias Y luego irte a la Al boss Tengo muy poca vida Como para hacerme este boss, tío Me da mucha capacidad mágica Lo que tú quieras, pero Capacidad mágica No es lo que me hace falta, precisamente Vale, pero se puede hacer Casi mato a uno de ellos Y no tenía ni el set completo Ni tenía Más nivel Ni armadura, ¿sabes? Imagínate con Yo qué sé Diez más de armadura Coño de la puta madre Loco O sea, tiene que llegar Un punto en el que te los murfeas Como si quieres tanquearlo, ¿sabes? En que tengas tantos bonus Que lo tanquees Si te da la gana Ay, por favor No me di cuenta de las flechas de arriba Voy tose gato, tío Cuidado aquí, ¿eh? Vale Hay un cofre abajo Y me gustaría cogerlo Realmente Vale, entiendo, entiendo Pero, ¿por qué no me ataca? Espérate un momento Ahora Ah, pero es simplemente oro Nah Retirar héroe Dije, igual es el set, ¿sabes? Lady Julia No sé cuánto Intentemoslo otra vez, ¿vale? Pero esta vez bien Uh, el asesino Uh, más oro Clumsy No sé qué es eso Alexitimia Igual es que ves más la vida del enemigo, ¿no? Vampirismo No, vampirismo ni de coña, tío A ver, ¿qué son las dos cosas que tiene este? Los sujetos se rompen al tocarlos ¿Y qué es lo otro? The motion of the elude Can see damage No puedo ver el daño que realizo Pero escúchame, mantengo todo, ¿no? 20, vale 352 HP Tengo 600 y pico de oro ¿Puedo pillarme la de Lifesteal? No, la otra Bueno, no, que no me hace falta esto Esto no me hace falta Capacity Incrementa la capacidad Voy a ponerme esa total Ah, mira Esto habría estado bien también Lo he pensado tarde Haces daño a los enemigos que te hacen daño a ti Mira, la de Bounty también estaría bien llevársela Gana armadura cada vez que ves una poción Vale, vale Hay que pensar O sea, el tema de las runas Hay que pensar en En los bosses O sea, si quieres runas para limpiar habitaciones O si quieres runas O si quieres runas para enfrentar al boss Vamos directo, va Voy a ir de tranquis Esta es mi última run, ¿vale? Vamos de tranquis Axis Mundi ¡Hostia! ¡Gordete! Me gustaría matarle Pero a saber cuánta vida tiene, tío ¡Venga ya! No, si yo le pego a él Porque él no me puede pegar a mí ¿No? ¡Mierda! Me ha quitado un montón No, si yo le pego a él Ok No puedo ver el daño que hago Pero sí que puedo ver cuánta vida les queda O tampoco ¿Eso funcionará igual con el boss? Coño, como puntó el cabrón hacia abajo ¿Has visto? ¡Vaya cerdo! Cerdo capitalista Uff Mierda Espérate Que sale eso Hay un cofre Abajo supuestamente hay un cofre Supuestamente no Hay un cofre Vale Vale, pero es un cofre de mierda Yo creo que las otras partes del set están atrás Uff Voy a dos Yo te he pegado, cabrón Vale De todas formas Tengo que probar la runa de Life Steel Igual es mejor que esta Sabía que se iba a pasar Pero bueno Había que arriesgar Porque podía ser otra pieza del set Cuidado No me van a curar entero ¿Qué es este? No es nada especial ¿No? Pues se montó la lámpara Bueno, no hay set tampoco aquí ¿1600 de oro solo aquí? Holy shit Igual está ahí arriba el tesoro Nah, ya lo cogeremos en otra run No me urge, tío Coño, como saltan, coños Un pollete que hubiera estado bien, eh Un pollete Buah Qué mal lo he hecho, coño Vale Segundo intento, chicos Me han curado casi entero, eh Segundo intento No prometo nada, eh Este mazo No me conozco la hitbox Vale ¿Me explicas como? Joder Joder Chavales Es que Es que es un poco injusto, eh Mierda ¿Cómo coño? ¿Qué va, tío? Es que no No llego, eh Ya, ¿qué hago aquí encerrado? No entiendo este boss, tío Bueno, he subido de nivel Vitalidad 1%, está bien Qué va, chavales No entiendo este boss Es que yo me supongo que es lo que digo, ¿no? Que tienes que subir mucho de nivel hasta el punto que le tanques Porque es que posicionarse en este boss es imposible No puedes saltarle por arriba Solo puedes saltar por abajo cuando él salta Porque si no te pegas La hitbox del hueso ese gigante Cada vez que salta te ataca Es muy difícil Es muy, muy difícil Pero bueno, vamos progresando poquito a poco Espero que os haya gustado Nos vemos en el siguiente vídeo Hasta otra Chaito Chaito